Eres como el sol que hace brillar hasta la luna Cuando estás feliz como tu risa no hay ninguna Una en un millón eres mezcla de ternura e ilusión Carita de ángel, sonrisa y el cristal Carita de ángel, quisiera adivinar ¿Cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel 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 Gracias.